Frijoles tiernos de la matita, de la platita. Entonces, aquí lo que tenemos es una libra de frijoles, dos libras de costilla de cerdo, ya la lavé, ya está pedaciada a las porciones de cada persona. Entonces, la costilla de cerdo lo que lleva es látano verde o mínimo verde, yuca, cebolla, tomate, chile, ajitos, aquí tengo dos ajitos, un tallito de apio, culantro de pata, culantro de castilla, dos cubitos en polvo, especias y sal. Entonces, de especias media cucharadita, sal al gusto, cubitos y le pongo dos. Entonces, lo que hacemos, ay, para acompañar al arroz, este arroz lo lavamos. Y yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer el arroz, que va a ser un arroz frito. Entonces, ahorita vamos a comenzar con que yo siempre licúo todo lo que son los condimentos. Entonces, yo voy a licuar, la cebolla, la cebolla, el chile, le quitamos la semilla, de verdad, eso no, no lo sirve. Lo pedaciamos igual, no lo hacemos tan pequeños porque igual esto va licuado, porque así no se ve, lleva el sabor, pero no se ve que van ahí. Igual, los ajitos los trituramos, así los pelo yo. Aquí tengo el lápiz. Ya todo esto yo lo tenía previamente lavado. Lo vamos a picar. Las hojitas de culantro también, ya las tengo lavadas. Entonces, igual, lo vamos a partir. Igual el de castilla también. Una porción, como tres ramitas de cada uno. Entonces, ponemos la licuadora y ponemos la cebolla que es más fuerte abajo y que las hojas vayan en medio para que no se vaya a trabar, no se vaya a atorar. Lo vamos a licuar. Voy a echar agua. Lo vamos a ir a poner a la hoja. Lo vamos a poner en lo que vamos a poner acá. Vamos a poner más agua. Bien, ponemos agua. Suficiente agua por qué. Ponganle unos tres litros de agua. Luego, vamos a poner los frijoles. Lo voy a poner. Lo vamos a poner. Vamos a poner lo que es la carne. Una pizca de aceite de oliva. Vamos a poner la carne. Vamos a poner la carne. La vamos solamente a sofreír. la carne. Ya la carne estaba lavada, ¿verdad? Un poco de espejo. Sal. Vamos a poner la carne. Igual que aquí, a los frijoles, les vamos a echar lo que son los pozos medio de pollo, polvo. Aquí les llamamos cubitos, porque son cubitos. Son unos cubitos. sacos medio de pollo, polvo, polvo. Vamos a poner la carne. Vamos a poner la carne. Vamos a poner la carne. Vamos a dejar la vuelta. Y después, a por ambos lados. Y después, a por ambos lados. Vamos a dejar ahí Ajo y ajo Vamos a dejar aquí Que estos frutolitos después Vamos a hacer Perdón Lo que esperan las verduras Que es la yuca y mínimo verde Yo solo le pongo mínimo verde Mínimo verde y yuca Hay personas que le ponen otra cosa Le ponen papa, zanahoria Yo no, yo solo le pongo mínimo verde Y yuca Hacemos los pedajes porque están mas fáciles de pelarlo Ustedes van bien Hacemos una abertura ahí Y empezamos a herirlo A mi me gusta mucho usar estos frutitos de mesa Son muy eficientes Y son pequeños Entonces Lo vamos a ir cortando Lo vamos poniendo Ya van a ver ustedes como va a ir quedando la forma Quédese Lo pongo y vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Como ya les había dicho vamos a añadir la costilla y ahora la vamos a agregar miren ya está hirviendo los frijoles ya están hirviendo entonces agaramos la costilla y le introducimos recuerdan que ya habíamos puesto los frijoles con los partimentos licuados que eran ajo, cebolla, chile y tomate lo ponemos acá hay que hiervan vamos a dejar aquí una cosa que les voy a dar un secretito, para que los frijoles tiernos generalmente las hojas palmas, claras entonces para que les quede así licúen un poquito de frijoles de frijoles así enteros los licúen y los dejan ir aquí a la olla entonces vamos a dejar los que se cueste la vamos a dejar por media hora luego ya van a ver ustedes como cuando ya esté cocido todo le vamos a agregar lo que es una verdura que es la del plátano verde y la dico es que aquí ya los tengo limpios ya van a ver como va a quedar este es un arroz blanco ya lo lave entonces ahora este arroz lo vamos a hacer frito con un pedacito de cebolla un poquito de cebolla la picamos bien picadita un pedacito la mitad del tomate no mucho porque recuerden que ella lleva tomate la sopa entonces picamos tomate también un pedazo y también un pedazo de chile un trocito entonces ahora ponemos un poquito de aceite en la vamos a cambiar esta ponemos un poquito de aceite si no lo quieren hacer frito también lo pueden hacer solo solo cocido como ustedes gusten pero así queda bien rico huele rico huele delicioso aquí el olor de la sopa de frijoles huele muy rico entonces ya tenemos ahí lo que es lo que es la cebolla y el tomate el silencio vamos a agregar el arroz el palillo cuando está el arrodorando vamos a ponerlo aquí o bajo por la sopa 2 bastones, ustedes lo van a ir viendo, ahorita es la ultima movida que se le da y ahi se deja, ustedes van viendo si va requeriendo mas, mas aguita ahi esta la carne cocida, los frijoles ya estan blanditos, entonces vamos a colocarle lo que son los minimos perros y la yucara lo vamos a tapar y lo vamos a dejar unos minutos y ya para el toque final bueno, ya asi quedo la sopa de frijoles, zipes con costilla de cerdo, miren aqui esta el plátano verde, la yuca, aqui esta la carne le ponemos unas hojitas de culantra encima, aqui esta el arroz, limon, tortillas, nosotros comemos tortillas con la sopa y aqui tenemos un chile, miren, la sopa nos gusta con chile de palo, tengo un palito por ahi, desde ahi lo desprendimos y entonces, bueno, espero les haya gustado mi receta catracha de costilla de cerdo con frijoles, espero me le den like, manita arriba suscribanse y gracias por ver mi receta y los veo en el proximo video, gracias